Ahora es la presencia de la chica Alejandra de escenario Vamos señores, estamos grabando, eso es en vivo, claro que sí Producciones Only Music Opa, yo ya me voy a la playa, mi corazón es de mi capalaya Mi recuerdo es muy feliz a tu lado, voy a gozar como yo no te había soñado Busca playa para no haberte olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con negro burlado yo le santo, me era más grande el amor de impresionante Vamos ya a olvidar nuestras penas, discutiremos un castillo de arena Con las bolas del mar arrullando, voy a gozar como yo no te había soñado Busca playa para no haberte olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con negro burlado yo le santo, me era más grande el amor que he traicionado Ahora Only Music Con la palma arriba Con la palma arriba Gozando, gozando, gozando Chica del coro Chica del coro Ahora Ahora quiero compartir con mis amigos Con negro burlado yo le santo, me era más grande el amor que he traicionado Busca playa para no haberte olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con negro burlado yo le santo, me era más grande el amor que he traicionado Busca playa para no haberte olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Busca playa para no haberte olvido, ahora quiero compartir con mis amigos La señora dice su aplauso, a ver sus aplausos Busca playa para no haberte olvido, ahora quiero compartir con mis amigos